Su Chedrolet se ve original y anda bien Mirvic Repuestos Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos Su Chedrolet se ve original y anda bien Cerro Largo y G Mirvic Repuestos 2-901-16-75 Ricardo, bienvenido, ¿cómo te va? Hola, buenos días, bienvenido, gracias a todos Y nada, acá tranquilos, feliz por el triunfo de ayer del equipo Bueno, está muy bien, está muy bien Eso también hace que este jueves sea bueno para los hinchas de Nacional ¿Para vos es un buen jueves con la asamblea? ¿Satisfechos? Bueno, por un lado sí, por otro no Estaría más feliz y no tendría que ir a una asamblea hoy Pero bueno, lamentablemente la situación actual del club nos llevó a que este grupo Que éramos un grupo de WhatsApp Empezar a achacarnos la calentura de por qué pasaba esto, por qué pasaba lo otro Por qué el club se estaba hundiendo Por qué se mal vendían jugadores Y como quien dice, nos fuimos manijando Nos fuimos manijando de una forma que dijimos Bueno, acá somos todos socios y no hacemos nada O sea, es fácil también criticar, criticar y no hacer nada Bueno, vamos a hacer algo Y bueno, ahí se formó Guardianes Y arrancamos a movernos por distintas formas ¿Cuántos son, Ricardo? El grupo central, somos diez más o menos Pero obviamente eso conlleva a muchos amigos Muchos que están de acuerdo con nosotros Que obviamente no nos podríamos juntar todos Entonces relevamos después lo que se decide entre el grupo Que se junta a los demás y se les dice lo que se decidió Porque obviamente todos somos trabajadores Y es difícil coordinar mucha gente Déjame, Ricardo, preguntarte Para que la gente que nos está escuchando entienda más Y no cuestione algunas cosas ¿A ustedes a quién responden? ¿Responden a alguien, a un grupo político? Vos me estás diciendo cómo se forma el movimiento Que eran diez... Esto es fácil Nosotros tenemos un grupo que se llama Bolsos de Ley Que somos, no sé, cincuenta personas que estamos en ese grupo Somos la mayoría socios Y bueno, dentro de ese grupo surgió Guardianes O sea, somos todos socios Y como estos grupos de WhatsApp que se forman Que se empiezan a sumar gente Y amigos de amigos, de amigos de amigos Y de ahí salió el Guardianes Nacional O sea, nosotros somos todos socios Algunos van a cumplir treinta años del año que viene O sea, somos todos mayores de cuarenta años Ya somos viejos en el club, como bien dice Y somos totalmente políticos, ¿no? Nos interesa la política del club Por más que digan que incidimos Y bueno, sí, yo qué sé Incidiremos Pero en realidad lo que nos importa es la situación real A ver, Ricardo Hay algo puntual, ¿no? Que esta asamblea se genere hoy A dos meses de las elecciones Yo no sé si incide mucho o poco Pero que es un tema a tener en cuenta Sin duda Bueno, incidiría si hubiera alguna lista oficial Que se postularía Pero como acá No, en este caso no Es verdad Esta gente no Obviamente no se iba a presentar Porque acá Uno que está en la tribuna todo el tiempo Sabe que el 90% de la gente Que lo votó y que no lo votó O sea, no los quiere más en el club ¿Ustedes votaron al primero nacional? No, yo particularmente no Hay gente que está dentro del grupo, sí Obviamente, o sea, eso es como ahora En las próximas elecciones Cada uno va a votar a quien quiera Y este grupo no va a apoyar a nadie Este grupo ya se reunió con el señor Becumés No nos pudimos reunir esta semana Con la gente de Fuentes Porque estaba la asamblea Y bueno, no pudimos coordinar esta semana Porque era medio loco Nos pudimos reunir nosotros Para por lo menos armar un poco El cronograma de cómo queremos La asamblea que se desarrolle Que queremos que sea todo en paz Pero la semana que viene Si está todo bien Nos reunimos con la gente de Fuentes Y más adelante con la gente Del Nono Yuria Y del Oso Bomenzoro Y esas reuniones simplemente Son para intercambiar opiniones ¿No, Ricardo? No es para formar ningún alineamiento De ningún tipo Porque lo mencionaba Si nosotros estamos ahora Forjando una asamblea Porque estamos preocupados Por todos los problemas del club O sea, obviamente Queremos saber A ver qué ideas tienen Los futuros que vienen Para que después Cada uno decida a quién votar Pero eso va a ser algo personal No va a ser algo de grupo Pero como socio Nos interesa saber A ver, qué soluciones tienen A este desfasaje Que vamos a tener Que es tremendo O sea, un pasivo De casi 30 millones de dólares O sea, nunca visto O sea, algo que De 11 millones Que ya era malo Lo pasaron a 30 Entonces estamos Estamos muy mal Ahí El club está muy mal Gracias a Dios Tenemos al Cacique Medina Que es un fenómeno Es un chanación de la muerte Y un gran técnico Y está llevando a este equipo A lograr todos los objetivos Pero tenemos que separar Lo deportivo Que nosotros agradecemos Infinitamente a este plantel Y al técnico Este De lo que realmente pasa en el club O sea, el problema Lo tenemos y es grave O sea, 30 millones de dólares Más todo lo del parque central Que es una nebulosa O sea, nadie sabe Cómo puede ser Que se pidió El máximo De crédito De crédito En el banco Y supuestamente Para terminar toda la obra Y está todo sin terminar Entonces, cómo se puede Errarle tanto a los números O sea, nadie da explicaciones De nada Es todo muy ficticio Muy entre Entonces, bueno Y vamos a la asamblea A que nos respondan Lo del parque La situación con los juveniles La relación con Bocelli ¿Puntos que a ustedes Son, por ejemplo Muy importantes? Sí, en realidad Son todos importantes Primero Juzgar a esta comisión directiva Por todo Por todo lo que pasó Y que llevó A este pasivo Después Hablar de los fichajes Los contratos Las transferencias A los futbolistas El rol de los padres Este Los jugadores Los representantes Todo lo que involucra A Nacional Y lo más importante Es que es nuestra cantera O sea, tenemos La mejor cantera Del fútbol uruguayo Y estamos dejando Que, por ejemplo Un señor Representante Diga que Lo mejor que hay Es que a los 18 años Se vayan a forjar A Europa O sea, algo Algo nunca visto O sea Vos agarrás Y le invertís Pagás a doctores A técnicos A ayudantes técnicos A un complejo Le das de comer Le das todo Pero Lo mejor parece Que a los 18 años No, no Se tienen que ir Y terminar de formar En Europa Algo increíble Que este señor Bocelli Sale a decir A la prensa Muy libre de cuerpo Como que Tiene que ser así Y no, no es así O sea No es así La inversión millonaria Que hace Nacional En los CESPES Para que tenga La mejor cantera Que lo está demostrando Año tras año Y que tiene que mejorarla Tiene que mejorarla Por eso Hemos armado El protocolo juvenil Porque creemos Que Nacional Le tiene que dar Mucho más Mucho más Le tiene que dar A los juveniles Precisamente Para que estos señores No se metan En la cabecita de ellos Y le vendan Espejitos de colores Porque después Llevan para Europa Y qué pasa ¿Cuántos juegan en Europa? No juegan nunca señores ¿Por qué? Porque llegan allá a Europa Y es como un salto al vacío Pregúntenle Si no a los jugadores Que se han ido jóvenes Acá de Uruguay Que lo han dicho Que lo han dicho Y seguirse de jóvenes A Europa Es un salto al vacío Es nada ¿Por qué? Porque se encuentran allá Sin formación Sin la madurez necesaria Para trascender Entonces después vuelven A los 22, 23 años A pedir a jugar de nuevo A cualquier cuadro acá Entonces ¿Qué estamos haciendo? Eso es lo negocio Para ellos Para los contratistas Ricardo Hablame de ese protocolo Un poco De lo que crearon ustedes Incluso tengo entendido Que en esta semana No sé si lo convocaron Para el día martes O el mismo día lunes Una reunión Para con los socios Para explicar Este protocolo Para con los juveniles Que ustedes crearon ¿No? Mirá El protocolo es fácil Nosotros teníamos Ya ideas Más o menos De lo que queríamos Para el club También Ideas de grupo ¿No? De que uno tiraba una idea Otra tiraba otra Y bueno Más o menos Teníamos un proyecto armado Porque ¿Qué pasa? Siempre veíamos Que todo lo que pasa En Nacional Es como que depende Del dirigente de turno Es como que Si el dirigente de turno Es capaz Logra un buen Contrato Y no En realidad Nosotros creemos Que tiene que haber Un protocolo En el estatuto De Nacional Donde Los jugadores Que ya ingresen A la cantera De los 13-14 años Firmen Un acuerdo Un contrato Con Nacional Firmen sus padres Y no ahora Como van los representantes Con poderes económicos Y Nacional Le paga Los viáticos A los representantes Y no los jugadores Algo increíble Este Sean Los padres Los padres Realmente Los que firmen Ese acuerdo Contrato Con Nacional Donde están Todos los puntos Bien claros De lo que Nacional Le va a dar Entonces En el protocolo Se puso Todo lo que Nacional Ya da Y que sabemos Que Nacional Da A todos los jugadores Y sumándole Más cosas Que nosotros Creemos Que faltan Por ejemplo Informes Informes Anuales Informes Anuales Para que El jugador Se nutra Y pueda Mejorar Lo que está mal Y el club También pueda ayudarlo A mejorar Y que eso Año a año Se vaya Sumando Para lograr En todo el proceso Que el jugador Está En las canteras Ese jugador Llegue a primera división Con una base Más sólida El protocolo En sus primeros puntos Lo que dice Es eso Todo lo que Tendría que Nacional Dado Era el jugador Y después Pensamos que Nacional Tiene que ser El representante De los jugadores Eso legalmente Es posible Porque no hay nada Que no diga Que Nacional Puede ser El representante De sus jugadores Después En uno de los puntos Se le dice Claramente Que el padre Otorga El derecho Revolcable De que El jugador Firme el primer Contrato Profesional Con el club Nacional De fútbol Ya sabemos Que va a ser Un punto Discutible Ya sabemos El estatuto De FIFA Lo que dice Pero bueno Hay que Contrarrestar Con lo que se pueda Para poder Ser más sólidos Y poder ser Más fuertes Para defender A la institución Porque si no Estamos expuestos Todo el tiempo A esto A que los Contratistas Pongan presión Y pongan Cláusulas Ellos Y si no Y si no aceptas Me lo llevo igual Por la cláusula Ricardo ¿Qué debería ser La directiva Para vos? Esta directiva ¿Vos? Sí Esta directiva Debería responder Primero a todas A todas las Preguntas que se le van A hacer De los por qué Se llevó A este pasivo Y después Tiene que responder A por qué El parque Está como está Y nos endeudamos En 12 millones De dólares Y no lo terminamos ¿Cómo puede ser Que toda esa gente Que metió plata Yo tengo un carnicero Pobre amigo Acá del barrio Que hace 5 años Que pagó El palco Ahí en la Delgado Pobre Y no se lo entregaron Y no se lo van a entregar O sea Es vergonzoso Porque el pobre Lo pagó Con la primera obra Después como vino El cambio de obra Y todo Le cambiaron de lugar Y el pobre hombre O sea Ya ha pasado 5 años Y no tiene su palco Y así como él Hay otros socios de Nacional Que lo mismo Pusieron la plata Y nadie le da explicación Y nadie llama Para decirle No, pasa esto Esto, esto Esto, esto No, o sea Es vergonzoso Es muy vergonzoso Todo lo que está pasando Entonces esta gente Tiene que dar la cara Y enfrentarse al socio Y decir el porqué De las cosas Es así Y aparte se va A uno de los puntos El punto 5 es eso De la situación De la crisis financiera De las otras De la empresaria De parque central Realmente Que nos digan la verdad De porqué Se llevó a esto Y el último punto Es pedir una auditoría Externa Independiente A la próxima directiva Para esta directiva Este Porque bueno Queremos saber Los números realmente Realmente Reales Del porqué Se llevó a esto ¿Cuánta gente esperas Para esta noche? Y yo espero Que el socio de Nacional Sea Inteligente Y responsable Que no se deje llevar Por los momentos deportivos Los momentos deportivos Dependen de muchos factores Y en este caso Está pasando Por el gran manejo Que está haciendo Medina En el plantel Pero que no nos lleve A engañarles Que está todo bien No, está todo mal Señores Y está comprometida La futura Dirigencia Está comprometida Por muchos No solo porque La que entre Va a tener que Que poner Plata O conseguir De alguna forma Pagar rápidamente Todo el déficit que hay Que no sé Cómo van a ser La verdad No solo eso Sino que esta gente Ya por ejemplo Les comprometió Hasta el 2025 La extensión De la ropa deportiva Que va más allá Del nombre en sí Sino de las formas Claro Como estoy desesperado Estoy consiguiendo plata De todos lados Y no, no es así Se trancó por suerte La licitación de la pantalla Porque si no También se iba Se iba a regalar Pesos la pantalla Del parque central O sea Hay muchas cosas Que están mal Dentro del club Que funciona muy mal Se hicieron muchos cambios Se trajo mucha gente El sistema de socios El departamento de socios Funciona muy mal Usted llama A socios Y no lo atienden O le mandas un mail Y no te lo contestan Hasta hay cosas Que funcionan muy mal Entonces Hay que decirlas Hay cosas en el club Que están muy mal Y hay que cambiarlas Eso Pasa para las próximas directivas Pero bueno Esta directiva Se vendió En todos lados En las redes sociales Que vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Entonces ya bueno Ahora tienen que dar la cara Es así Si vos prometés tanto Y no cumplís nada Y todavía dejás el club Al revés De lo que supuestamente Ibas a hacer Eso te lleva a una consecuencia Es así Ricardo que sea lo mejor Te mando un abrazo Sí obviamente Obviamente Ante todo pedimos Que todos los socios Hoy vayan Más allá de la molestia Con respeto Y sabiendo De que todos Somos hinchas de Nacional Más allá de que estemos Molestos Y calientes por distintas situaciones Y calientes por distintas situaciones Todos somos hinchas de Nacional Pero que vayan todos los socios Y ojalá vaya la gran mayoría Y el poli deportivo explote De toda la masa social Que eso sería algo La verdad que Muy bueno para No solo para nosotros Sino para todo el club nacional de fútbol Muchas gracias por haber llamado Ricardo primer llamado 19 horas Segundo 20 horas Exactamente Sí esa es la La llamada De la comisión directiva Te mando un abrazo Ricardo Dale gracias Que pasen bien